Les propondremos algo Volver a casa de él, empacamos todo y luego nos vamos los cuatro juntos de campamento Nosotros cuatro Y cuando regresemos, les diremos quién es Annie y quién es Holly Harán lo que ya se dijo y llevaré a una de ustedes conmigo a Londres, así les guste o no ¿Y qué se supone que haga en estos tres días? ¿Sentarme a tejer? Cielo, esta situación es un poco delicada ¿Una situación delicada? ¿A qué te refieres con eso de delicada? ¿Qué quieres decir exactamente? Disculpa, ¿qué hace ella aquí? Eso es parte del trato, saldremos los cuatro juntos Se volvieron la familia Brady, esto es ridículo ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Pues de hecho no, querida, todo lo contrario No estaba enterada de que irían los cuatro a esa excursión Y para serte franca, no estoy segura de que me agrade la idea Ah, tío